Segunda de Reyes, capítulo 6, leemos en el nombre de Jesús. Dice, los hijos de los profetas, dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde moramos contigo, no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que venga con tu siervo y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortando la madera, aconteció que mientras derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y él gritó diciendo, ah, señor mío, era prestada. El varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó el hacha? Y él le mostró el lugar. Entonces, él cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hacha de hierro. Diga conmigo, ¿la hizo flotar? Aleluya. Quiero hablar en este tema titulado, ¿dónde se cayó el hacha? Dile al que está a tu lado, ¿dónde se cayó el hacha? El año 2016 es un año profético. Porque nosotros durante mucho tiempo hemos estudiado las palabras en las Sagradas Escrituras. Pero no nos hemos detenido a estudiar los números. Y los números en la Biblia tienen el 35% de la revelación que contiene las Sagradas Escrituras. Los números que aparecen repetidamente por paralelo y de manera sistemática en la Biblia no pasan por coincidencia. Fíjese que Elía dura 40 días sin comer. Fíjese que en el mismo caso Moisés dura 40 días en la montaña. Y cuando Jesús viene, ¿cuántos días hay una? 40. Ese orden repetitivo en los números de manera sistemática no aparece por coincidencia. Los números tienen un significado. Y cuando tú por el Espíritu tienes la capacidad de calibrar los números y determinar cuál es el tiempo profético que Dios marca según el calendario profético. Y el 6, el día 6, la Biblia dice que Dios creó el hombre. Cuando Dios crea al hombre, le da autoridad, le da dominio, le da poder. Y yo he venido a decirte que este 2016 es un año donde Dios va a activar lo que Él depositó en el hombre, la autoridad, el poder, el dominio. Él lo va a restaurar en la vida de gente que vinieron determinados en esta tarde. Este año Dios va a activar gente. Ese día 6, Dios hizo al hombre caer en un profundo sueño. De ahí sacó una costilla de su costado e hizo la mujer. Hay gente que su sueño ha estado dormido durante mucho tiempo. Y yo he venido a traerte una noticia. Dios va a hacer realidad tu sueño. Este es el año. Por cuanto ha esperado la promesa. Por cuanto te ha guardado para Dios. Este es el año donde en ese profundo sueño Dios manifiesta y materializa lo que Él había predestinado para ti desde antes de la fundación del mundo. Alguien que lo crea, dígame amén, por favor. Este es un año donde muchas personas que perdieron cosas, ahora le van a ser restituidas. El día de Pentecostés te aconteció algo terrible. Y fue que el Espíritu Santo descendió. No descendió simplemente porque había un grupo orando sino porque llegó el día. La Biblia dice cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora estamos en el 2016 y estamos a una expectativa. No porque hubieron tres protagonistas que ayunaron o que oraron. No, sino que llegó el día señalado. Y esa gente que creyeron en el día entonces se encerraron a ayunar con un propósito. Y los que se encerraron a ayunar con un propósito, prepárate. Que viene lo de Dios para ti. Alguien que lo crea, dígame amén en esta hora. Aleluya. Para mí este pasaje bíblico que acabamos de leer es tremendo. Porque aunque había una generación profética había una expansión, un crecimiento. Y en medio de esa expansión, de ese crecimiento dice que se cayó el hacha. Y esto me trae a la memoria mi ciudad, San Pedro de Macorís. Porque San Pedro de Macorís a principios del siglo XIX era una de las ciudades más espléndidas. Se le llamaba la Tacita de Oro. La Danza de los Millones. Era una ciudad amada donde muchos que conocen la historia saben que aquí se construyó el primer edificio de cuatro niveles en el país, el edificio Fermocer. Que está ubicado en la calle Sánchez con la calle Duarte. Aquí en San Pedro de Macorís habían tres cines. Ahora no hay ni uno porque en la ciudad supuestamente no hay demanda para hacerlo. Entonces la pregunta mía, Juan Miguel, es ¿dónde se cayó el hacha? ¿Dónde se cayó la gloria? La gloria y la esplendidez que caracterizaba esta ciudad. Dios va a levantar gente que le duela en esta ciudad. Gente, no gente comune que estén de acuerdo y conforme al sistema. Sino gente que se levanten. Dios va a levantar gente loco, gente loca. Que va a preguntar y va a indagar ¿dónde se cayó el hacha? ¿Dónde se cayó la gloria la que caracterizaba esta ciudad? Con más de 21 edificios reconocidos como patrimonio cultural por la UNESCO. La ciudad más productiva del país. La gente venía de Santo Domingo a buscar trabajo a San Pedro de Macorís. La gente venía de Santiago a buscar trabajo a San Pedro. Hoy no han llevado oficinas principales, gubernamentales. Ahora para tú sacar un acta de nacimiento tienes que ir a las romanas. Dios bendiga a las romanas. Pero la pregunta mía aquí es ¿dónde se cayó el hacha? ¿Dónde se cayó la gloria que caracterizaba esta ciudad? Ese fervor, ese ambiente de Pentecostés es fuego espiritual. Aquí entró el Evangelio con un fuego tremendo. Milagros extraordinarios. Pero hubo algo que aconteció en el 1930. En el 1930 en ese fervor de desarrollo económico venían inmigrantes de otras ciudades de otros países como de Puerto Rico venían muchas veces hasta ilegales en Yola buscando trabajo aquí en San Pedro de Macorís. Venían ingleses de la isla de Nibis, Tortola. Pero en el 1930 llegó un hombre llamado Teófilo. Teófilo Arias el primo que trajo la cultura pagana de las islas menores heredada de África y le pusieron los guloyas. La palabra guloyas en su origen es Goliá y el espíritu de Goliá viene a socavar lo davínico a retener la promesa y a someter los lugares donde llega en esclavitud y pobreza. los ritos culturales y folclóricos de esas islas menores con costumbre basada en la brujería la santería la magia negra la magia blanca socavaron nuestra cultura. Ya la cultura de nuestro pueblo los bailes no era la mangulina no vino a hacer los ritos de los guloyas y le voy a decir algo para que me entiendan la cultura expresa la naturaleza de un pueblo cuando hablo de cultura estoy hablando de un conjunto de conocimientos ideas tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo la ciudad el país que deja que toquen su cultura le están quitando su identidad y la que le quita su identidad queda esclavizada san Pedro quedó esclavizada sin que el pueblo se dé cuenta porque alguien que le duela la ciudad tiene que decir donde se cayó el hacha no han metido una cultura pagana de brujería hasta en los huesos la principal actividad efectiva ahora son los guloyas que es el espíritu de goleado oculto detrás de ellos y en vez de nosotros enfrentar y sacar lo que no es de Dios no hemos alineado al sistema y Dios está buscando el liceo que hagan flotar el hacha yo no sé si están aquí Dios está buscando el liceo que le duela el lugar de gloria que le duela el lugar de la unción donde se cayó este año la ligadura del diablo sobre esta ciudad se rompe lo que acaba la economía de esta ciudad se rompe el diablo va para afuera los guloyas van para afuera queremos que sea Dios que viva fuego 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 no queremos guloyas que representen ritos satánicos de brujería en nuestra ciudad perdón con el departamento de cultura con el gobierno municipal mi compromiso primero es con Dios hay que temer a Dios antes que a los hombres los guloyas van para afuera miren esto es terrible cuando Dios saca al pueblo de Egipto lo primero que le dicen que ninguno de sus hijos se han pasado por fuego ni que ustedes consulten los brujos ni los adivinos ni los hechiceros ¿por qué? porque si traen la cultura de Egipto van a perder su identidad y nosotros hemos dejado que nos cambien la cultura por lo tanto al haber una pérdida de identidad hemos sido socavados en pobreza y en desgracia es increíble aquí no hay una iglesia que tenga mil miembros y hay más de 500 iglesias en esta ciudad entonces ¿dónde está el crecimiento? el tener un grupito aquí y otro allá no la visión de Dios es integral el diablo hay que sacarlo para afuera yo no sé dónde están los de avía aquí que se levantan a matar al gigante al gigante hay que darle para abajo la ciudad que deja que le toquen su cultura cambia su identidad por eso Estados Unidos está en problema porque Estados Unidos era una ciudad un país que tenía temor de Dios y los principios de Dios eran los principios del Estado pero ahora tienen más de 100 millones de migrantes de diferentes países y han estado cambiando la cultura y eso es peligroso porque el que cambia la cultura de una nación cambia su identidad y la deja inmersa y cautiva cuando Dios establece una nación le establece su identidad cuando la nación no entiende su identidad se deja socavar la cultura y por lo tanto queda cautiva y la gente se pregunta que está pasando con San Pedro el hospital regional Antonio Musa no se lo han llevado porque no pueden cargar los blogs y las varillas mucha gente han pensado que una iglesia vanguardista contemporánea una iglesia relevante en estos tiempos tiene que adaptarse al sistema y eso no es cierto la iglesia como una entidad viva no tiene que adaptarse a un sistema al contrario tiene que influenciar el sistema como agente de cambio nosotros no hemos sido capaces a entender quienes somos y lo que hemos recibido y cuando tú no tienes una identidad clara queda esclavo de la decisión de otro entonces ahora la unesco reconoció el rito folclórico de la obuloya como patrimonio de la humanidad aquí en San Pedro quien lo hizo no sé pero tienen que levantarse lo eliseo lo que le duela el territorio lo que le duela la generación profética que Dios ha levantado y puedan preguntar donde se cayó el hacha la generación la generación de la humanidad